Allí no habrá necesidad de nada de lo material No habrá razón para llorar Precepto amor, felicidad y amor Allí todo es luz, allí solo hay paz Y alegría plenamente Allí no hay temor, allí no hay dolor Todo es tan diferente Allí no hay heridas, allí no hay espinas Solo amor continuamente A ese lugar, allí no voy a volar Para vivir eternamente Allí no habrá más soledad Porque su voz me escucharás Y te dirá, acércate Que cosas bellas, yo preparé para ti Allí todo es luz, allí solo hay paz Y alegría plenamente Allí no hay temor, allí no hay dolor Todo es tan diferente Allí no hay heridas, allí no hay espinas Solo amor continuamente A ese lugar, al menos voy a volar Para vivir eternamente Para vivir eternamente Allí todo es luz 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 Allíten lo siente Allí todo es luz You know what? Allí de todo es luz Las miras